Hoy visitamos la casa de Alberto, aquí está su propietario que lleva ya un gran recorrido, nosotros lo llevamos siguiendo y año tras año nos cuenta las novedades, por qué no para, él viaja, visita la bodega, tiene todo un aprendizaje en aceite, vinagre, bueno de todo, siempre es un placer hablar contigo Alberto, porque nos cuenta y nos transmite tantas cosas que hay que estar aquí al día y esto es una cultura, ¿qué tal, cómo estás Alberto? Muy bien Elena, muchas gracias, estupendo. Bueno, yo tocaba ya hacerte una visita, yo te vemos por redes también, que se ha hecho un crack con las redes, ha estado hace poco también en una bodega y hay que aprender, porque eres uno de los sumiliers también, que te llama, porque eres destacado y de los que pocos que eligen, tú siempre estás ahí, ¿no? Bueno, yo como cualquier profesional siempre intento estar aprendiendo de los mejores, que es la clave y he estado pues, bueno, he estado ahora en Bodegas Barbadillo, que me invitó a una formación nacional que hacen ellos con Armando Guerra y Monse, la enóloga, y así sigo, intentando todo el tiempo que puedo visitar bodegas, visitar fábricas de quesos, sí, intento siempre promocionar, dar a conocer y descubrir productos de nuestra tierra, de Andalucía, darle el valor que tienen y que los clientes lo conozcan. ¿Cuántos premios tienes ya, Alberto? Porque siempre hemos venido, cuando te han entregado el plato este que tenías por aquí, que me enseñaste una vez, no sé, mayor premio, ¿eh? Bueno, el mayor premio que tengo es que llevamos ocho años aquí en San Pedro, en la calle Andalucía, y nuestros clientes son muy fieles y nos visitan gente del mundo entero, y ese mayor premio, que gracias a Dios estamos trabajando, después de haber pasado etapas muy duras, como la pandemia, y estamos encantados de seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Es que tu bodega tiene solera, Alberto. Vamos a hablar de los platos, porque siempre nos sorprende con algo nuevo, aunque tiene, yo creo, platos que eso no los puede quitar nunca de la carta, porque son los que más demandan. Vamos a hablar de este tema, de la gastronomía. Bueno, pues nada, nosotros seguimos con la misma filosofía, buscando productos de temporada, somos un restaurante de kilómetro cero, ahora de moda, pues de trabajar con cosas de aquí de la zona. Ahora mismo estamos trabajando hongos, setas, ahora tenemos un plato muy rico de angulas de monte, son unas setas silvestres, y las cocinamos con carne, ahora que también está en la época de los cerdos ibéricos, con carnes ibéricas, salteamos y hacemos platos, pues, diferentes y ricos. Creo que es la época, estamos en invierno, y ahora es la época de la seta, los espárragos, la carne de casa, todo esto es lo que pega ahora, ¿no?, y lo que demanda, aunque tendrás época que la gente pide más pescado, siendo una bodega, ¿no?, que parece que hay más de carne. Sí, siempre... Bueno, nuestros clientes saben que nosotros, aparte de la pequeña carta que tenemos, siempre tenemos siete, ocho sugerencias diferentes. Muchas veces, hoy no tienen alcachofa, digo, disculpe, pero es que nosotros solo trabajamos productos frescos, y la temporada de alcachofa ya pasó. Ah, es que nos encantaba, digo, pues, hoy tenemos otro tipo de productos que les va a sorprender. Y siempre tenemos, bueno, ya siempre dicen, ¿qué especialidad tienen hoy? Y ya nos conocen y ofrecemos siempre cosas de temporada. Creo que sí, porque es verdad, hay que arriesgar, porque muchas veces somos de sota, caballo y rey, y no salimos de ahí. Pero cuando un profesional te está diciendo que tiene una cosa de temporada, que está en la carta y que le va a gustar, hay que hacerle caso, ¿no? Llevamos años, pues, nos conocen, confían en nosotros, y saben que nosotros no les podemos fallar. Nuestra intención siempre es calidad-precio e intentar siempre aprender, evolucionar y sorprender con platos diferentes, y sobre todo de aquí de la tierra, de aquí de la zona de Málaga y de Andalucía. Vamos a recordar los platos esos que no se pueden cambiar nunca de la carta porque son demandados, y vamos a recordar a todos los telespectadores cuál es el que es el plato de aquí de Argentina. Pues, mire, nosotros destacamos mucho por un plato tradicional malagueño que está perdido, que es el ajo blanco malagueño, y demandan mucho la gente aquí. Tenemos el salmorejo cordobés, tenemos carnes ibéricas de 5J, de jabugo, trabajamos siempre con carnes de la zona, como son los retintos, las vacas retintas, y luego pues tenemos un plato que es un pulpo con un parmentier de puerro, cocido con un pimentón, que eso aquí tiene mucho éxito. Pero de los más básicos, como un simple tomate con melba de almadraba, aquí de barbate, con cebolla morada, con un aceite de oliva de primerísima calidad, y un vinagre ultra, ultra viejo, de toro albalá, pues eso aquí tiene un éxito increíble. Nos lo piden, nos demandan mucho eso, porque, incluso unos huevos estrellados, porque dicen que, bueno, que el importante es el producto que tenemos, desde unas papas blancas cortadas a mano de Sanlúcar, a unos huevos de gallinas en libertad, y eso se nota en el resultado del plato, y la verdad, pues eso, seguimos dando producto. Bueno, y lo del huevo que has hablado, que parece que no le damos importancia, pero que sí tiene mucha importancia, porque cuando abrimos el huevo notamos la frescura, y notamos que el sabor y todo es diferente a un huevo que está en jaula, y que los animales no se mueven, como vamos a gastar un animal que no se puede ni abrir las plumas. Claro, claro, varía muchísimo, desde un simple pollo igual. Nosotros trabajamos con, le digo, nada, intentamos trabajar nada de que sea alimento, productos que no sean salvajes o carnes que sean de invernadero, trabajamos productos siempre de calidad, la verdad. Son ocho años, ya para nueve, Alberto, son muchos años, muchos días de trabajo aquí al pie del cañón. ¿Cómo ha sido todos estos años, desde que comenzaste, con tu bodega ahí al lado, y hasta, bueno, fíjate, de todos los años que lleva, ¿cómo dirías que ha sido? Bueno, ha sido un camino increíble, con obstáculos, como tiene cualquier camino, nada, este color de rosa, pero con la misma energía y pasión y ganas desde el primer minuto, la sigo manteniendo, incluso más, y ha sido para mí lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Satisfecho? Sí, claro, muy satisfecho. Y con ganas de que San Pedro de Alcántara mejore, porque tiene mucho margen de mejora, y podamos incluso crecer muchísimo más. ¿Cómo se da, Alberto, que hasta tiene un personal que tiene, bueno, tiene un señor, que habría que hacerle también un homenaje a ti y a este señor que está aquí, que también me han tenido todos los años, ¿no?, y que tiene, yo creo, que 68 años o 69 cumple ya mismo. Fíjate, ¿no?, cómo esa relación, ¿no?, con personas que están aquí trabajando día a día, ¿no?, que siempre es complicado, pero ya va a ir promedad. Sí, aquí somos una familia y, sobre todo, el personal que tengo son personas como yo, que tienen pasión, que es lo difícil de encontrar hoy día personal, entre comillas personal ya, pero personal que les guste su trabajo, eso cada día hay menos. Y yo intento ser un descubridor de ese tipo de personas, que tengan actitud positiva, actitud de trabajar, energía y pasión por la gastronomía, nada más. La verdad que me sorprende porque que tenga ya hace años que se podía haber jubilado y no quiere jubilarse, este señor quiere trabajar aquí a tu lado, codo con codo. ¡Qué bonito es eso, Alberto! Pues sí. Muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Tiene alguna anécdota que hayas tenido con cliente? Porque vienen extranjeros también, tienen nacionalidades y los de aquí, que es lo importante también. Y cuéntanos alguna anécdota así que te puedas contar. ¿Anécdota? Bueno, que también tenemos que hablar de que tenías también la música, que ya mismo empezarás también con tu musiquita. Sí, anécdota muchísima, Elena, no sé cuál podría decirte, pero... ¿Te has sorprendido por algún plato que tú le hayas recomendado y al verlo haya dicho ¡guau, qué plato, no? Bueno, ahora he venido del País Vasco, que he estado visitando muchas bodegas también de La Rioja, a La Besa, y he estado disfrutando de la gastronomía y hemos venido para acá y hemos empezado a venir gente del norte y, por ejemplo, le han sorprendido gente que elevaremos un plato muy original, como son las angulas de monte, con un puré de patata, con un trufado, con pluma ibérica de 5J y una reducción de pedro y menes. Y eso, pues, ha tenido un éxito y está teniendo un éxito increíble. Estamos gastando muchísimos kilos de seta mientras que dure la temporada y está teniendo un éxito increíble. Bueno, es muy importante, cuando hablamos de gastronomía, de un buen maridaje. ¿Qué te parece, Alberto, si le mostramos a nuestros telespectadores esta bodega y jugamos un poquito con los maridajes? ¿Qué te parece? ¿Cómo se eligen los vinos? Danos un poquito de lesión aquí rápida de todo lo que tú has aprendido. ¿Qué te parece, Alberto? Estupendo. Nosotros tenemos un local pequeño, pero ahora verán dentro que tenemos más de 350 referencias en vino y hemos ampliado muchísimo la bodega y vamos a seguir creciendo hasta, no sé hasta cuándo, pero aquí os esperamos. Bueno, pues vamos a invitar a los telespectadores a vivir la bodega de Alberto. Bueno, vamos a pasar dentro. Bueno, está hecho un veneciador de maravilla. Cuéntame cómo aprendiste y cómo fue esa etapa de tu vida. Uf, buena pregunta. Pues aprendí solo, la verdad. Lo he visto de pequeño, en bodas, celebraciones y un día decidí comprarme una venecia y comenzar a veneciar. Y hasta ahora. Llevo ya, pues, unos ocho o nueve años veneciando. Y con esto lo que intento es, pues, dar a conocer el arte andaluz de la venecia, que no se pierda. Y intento siempre que voy a eventos y a bodegas de Jerez, incluso hace poco estuvimos con el César Saldeño, el presidente del Consejo Regulador, de potenciar y dar a conocer más la venecia en todos los restaurantes posibles, porque hasta ahora, pues, posiblemente seamos el único restaurante que sirva la manzanilla o el fino de Jerez con la venecia todos los días. Y queremos ser un posible potenciador de aquello, de que se siga haciendo, que no se pierda, porque hay falta todavía más dar valor a eso, a educar al cliente, de que no confunda, por ejemplo, otros artes como la sidra, descansear, con el arte de la venecia, que son dos tipos de artes muy distintos. Bueno, y además que le sirves a los clientes, uno por uno, no es que lleva la bandeja con todos los catavinos, pero no, que lo hace individualmente y no puede faltar este producto en tu casa. La gente viene por ello. No, la verdad que sí, muchísima gente de muchos sitios ya vienen probando a ver qué manzanilla he puesto hoy en la venecia y nos lo demandan todos los días, todos los días a venecia. Para empezar, ¿no? Fíjate tú, ¿qué buen comienzo, no? De un almuerzo, de una cena, comenzar con un catavino, ¿eh? De un vino manzanilla o bueno, de la tierra, ¿no? Es que no hay nada mejor que un buen aperitivo, de un buen generoso, como una manzanilla o un fino, o en un plato de jamón o unas gambas de huelva. Es que eso es lo mejor que tenemos en esta tierra, en Andalucía. Y que te corten un plato cortado a mano, cuchillo, y te venencien, yo creo que eso identifica Andalucía. Sí, que es verdad. Bueno, pues vamos a seguir hablando del maridaje, porque ya vemos que has ampliado, donde se pueden ver tus vinos, que eso está muy bien, que ahora el público, que se vean los vinos que tiene, porque son los mejores, bien elegidos para cualquier tipo de maridaje, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, qué les recomiendas, según carne, pescado, o a ver cómo recomiendas los vinos. Pues sí, claro, nosotros cuando nos visitan los clientes, intentamos asesorarles, depende de lo que quieran cenar o almorzar, con vinos. Siempre intento potenciar, y la gente me conoce mucho por ello, con vinos generosos. Tenemos neveras completas llenas de vinos, olorosos, amontillados, palos cortados, finos, manzanillas. Y luego también tenemos vinos tranquilos, de Málaga, de todas las zonas. No solo tenemos vinos generosos, tenemos vinos de todas las partes de España y de todo tipo de uvas. Pero, si es verdad que mi pasión son los vinos generosos. ¿Cómo ha cambiado la vida en Alberto? Que tú antes que se pedía, que no, Rioja o Rivera, pero sobre todo el Rioja, y todo el mundo era un Rioja. Y ahora la gente no viene pidiendo un Rioja, sino que viene, que le recomiende esos vinos que tú ya has probado, que has catado antes, y que además, ¿sabes cómo marida? Con una carne o con... Sí, sí, nosotros tenemos aquí Rioja increíbles y de variedades blancas incluso. Pero intentamos siempre vender productos de aquí de la zona. Los que me conocen saben que yo siempre estoy visitando bodegas de todas partes de España. Pronto vamos a ir a bodegas volcánicas de Gran Canaria a visitar bodegas y siempre estoy dando a conocer productos diferentes. Porque en vinos hay miles. Solamente en la Rioja hay más de 500 bodegas. Así que el mundo del vino es tan amplio y tan cultural que no terminamos nunca de aprender. Es la cultura del vino. Y, por ejemplo, ¿qué has aprendido últimamente de esos vinos? Porque has estado de sumelier invitado, y que lo hemos hablado al principio. ¿Qué has aprendido? ¿Qué nos podías aportar esa sabiduría tuya que has adquirido de tantos años? Bueno, como comenté antes, he estado en bodegas Barbadillo dos días, con una formación muy intensiva. Y la verdad es que he aprendido muchísimo de la enóloga y de Armando Guerra, que es el director nacional de la bodega, de la grande reliquia. Pues he aprendido bastante, la verdad. He conocido más a fondo la bodega, que la conocía, pero no tan a fondo. Y he probado reliquias, las reliquias, que son vinos más de 100 años, con 100 puntos Parker, que los podéis probar aquí también. Y me he aclarado dudas. Y ha sido dos días, para mí, para mí que me gusta mi trabajo, mejor que ir, no sé, a un crucero con gastos pagados. A mí lo que me hace disfrutar es visitar bodegas y visitar todo relacionado con gastronomía, es lo que me gusta. Bueno, fíjate que ha hablado de una mujer enóloga. Cada vez se incorporan más mujeres a este mundo, que antes parecía que era un mundo de hombres, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Esas mujeres, ¿no? Que están ahí, tienen el paladar desarrollado y nos pueden ofrecer cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo ves el cambio que ha dado también lo que la mujer se incorpora a este mercado? Bueno, mujeres llevan muchos años... Yo conozco amigas sumilleres de todas partes de España y llevan años... Yo cuando estudié sumilleres en Bellamar, la mitad de la clase eran mujeres. Las mujeres, igual que los hombres, pueden desarrollar los mismos organolísticamente, pueden catar igual que un hombre. Y ya digo que hay grandes profesionales mujeres como hombres. Mujeres amantes del vino, ¿eh, Alberto? Sí, sí, sí. No quiere decir borracha, sino amantes del vino. Hay que ser un poco... Para ser sumillera hay que ser un poco borracho, pero con control, porque hay que probar. Pero realmente, yo por ejemplo no soy un bebedor diario. Yo no bebo diario. Cato sí, pero beber no, porque hay que cuidarse, porque si no... Alberto, ¿cuál sería, ahora que viene ya, se aproxima a San Valentín, el día de San Valentín y tal, ¿qué menú recomendarías? O sea, no hay recomendación, maridado y todo. ¿Qué sería una mesa perfecta para una pareja que quiera venir a celebrar aquí un San Valentín? Hombre, nosotros no tenemos preparado todavía el menú de San Valentín, pero bueno... ¿Qué recomendación? ¿Qué recomendarías? Pues, no sé, por ejemplo, nosotros aquí podría recomendar empezar por un plato de jamón ibérico, con un buen fino en rama, un fino viejo. Después podríamos poner algunos entremeses, un poco de pulpo, unas croquetitas, unos mejillones. Y luego por un pescado, un buen rodaballo salvaje, fileteado, con un poco de vernesa, algo así, con un vino blanco. No lo tenemos todo bien preparado, pero podríamos hacer algo... La gente pida lo que quiera, pero siempre nos gustan tus recomendaciones, Alberto. Y todo hecho con amor y con cariño que tú le pones, ya eso ya es la guinda del pastel. Lo que sí que nos va a faltar es un gran aceite de oliva y un buen vinagre en la mesa. No, háblame de los aceites, que se nos va a pasar a hablar de los aceites, que a mí me encanta también este mundo de los aceites. Y es un producto también nuestro aquí, muy español, de los aceites. Sí, yo trabajo con varias almazaras de aceite y ponemos siempre de lo mejor, de lo mejor que pueda haber. Pero hay mucha variedad, es que yo ya, increíble todas las variedades de aceitunas. Ah, sí, hay muchas variedades de aceitunas, albequinas, picoas, cornicabras, hay muchas variedades. Y también vinagre es igual, porque el vinagre es uno de los grandes olvidados de aquí, de Andalucía. Y es una pena, porque tenemos clientes de muchísimos países que se alucinan cuando conocen aquí, que hayan vinagres ultra viejos, vinagres de Pedro Jiménez, de Palomino, vinagres de Jerez, de una calidad que no tiene nada que envidiar a los Módenas de Italia. No tenemos nada que envidiar. Y hace falta dar a conocer, y aquí lo intentamos, potenciar. Aquí tenemos vinagres de Jerez, como de Montilla y Morilé, de lo mejor del mundo, de lo mejor. Uno de ellos, incluso, ha sido el mejor entre mil vinagres del mundo. Y lo damos a conocer a cualquiera que nos visite. Fíjate tú, no sé si tenías algún plato preparado con esos vinagres, pero de bien está exquisito, ¿no? De un vinagre esto bueno, ¿no? Sí, desde un tomate, como comenté al principio, un tomate o de huevo de toro, cuando es temporada, por ejemplo, con esa melva espectacular que tenemos aquí en Estrecho, le echamos un chorrito de un vinagre de 50 o 100 años. Eso es un perfume, eso es un... Pero ¿esto dónde está? Los clientes dicen, ¿de dónde aparece esto? Digo, está aquí, lo tenemos aquí, en Andalucía, y estamos a una hora y media de Jerez, que tenemos los más grandes, y aquí en Malga, igual. Simplemente falta dar a conocer, apostar por el producto de calidad. Bueno, vamos a hablar de una cosa especial que tiene aquí nuestro querido Alberto. Alberto, cuéntanoslo aquí, porque esto es digno de mencionar, además, de aguas aquí, ¿no? Sí, bueno, esto es un proyecto, un pequeño proyecto de aquí de un amigo, que ha sumergido en las aguas de Estepona un tinto de la ribera de Duero. Se llama Escaramujo. A ver, vamos a ver cómo es, porque tiene todo lo que el mar, después de mucho, no sé cuánto tiempo estará, pero debe estar mucho cuando salida, ¿no? Ocho meses, bajo. ¿Y en ocho meses ya ha cogido todo lo...? Sí, bueno, esto es un tinto sumergido a unos 20 metros de profundidad, y lo han envejecido ocho meses, es un vino de 36 meses de barrica, y ocho meses sumergido bajo el mar, a una temperatura más o menos homogénea, porque lo meten temporadas que no son de mucho calor, como son de verano. Y es un, como ven, la botella, todo esto que ves aquí son escaramujos, son naturales, y bueno, es un proyecto, como hablé antes, de kilómetro cero, de aquí, metido aquí en las playas de Estepona, con 36 meses, y hay que probarlo. ¡Qué maravilla! Bueno, y por ejemplo, ¿qué puede valer esta botella aquí en el restaurante? Bueno, es algo, hombre... ¿Es normal? ¿Es asequible? Es asequible, pero es un capricho. Es algo muy especial que habrá que probar. Yo he probado vinos de este tipo, y la verdad que evolucionan distinto bajo el mar. Son vinos que suelen quedar muy redondos en boca, los teninos suelen ser muy agradables, y algo, pues, diferente. Debe ser semejante a una bodega, ¿no?, porque está sumergido, tiene la frescura, ¿no?, y también tiene la oscuridad, ¿no? ¿Debe ser algo así, como una bodega natural? Sí, bueno, este proyecto, por ejemplo, tiene el control de sanidad, es la primera bodega que tiene el control de sanidad. Al estar lacrado, no tiene esa evolución, pero sí evoluciona por las... en el mar hay corrientes, y esas corrientes, pues, balancean un poco las botellas, y eso hace que, bueno, el vino tenga matices y notas diferentes. Y el escaramujo se va pegando según el proceso, ¿no?, que esto es natural, no es que esté pegado ahí conchas ni nada, ¿no?, esto que se llama escaramujo se va pegando según el proceso que va... Esto todo que se ve aquí es natural, incluso te recomiendan abrirlo con un guante, porque esto corta, ¿no?, esto es todo natural del tiempo que ha estado esos ocho meses bajo el mar. Qué curioso, ya he visto pinajas, ya sí con el escaramujo, pero no una botella de vino así ya presentado, espectacular, yo creo que esto va a tener mucho éxito también, ¿no? Sí, con esto lo que intentamos, pues, dar a conocer un vino elaborado bajo el mar y de aquí, de la zona. Sí, bueno, tiene todo lo mejor, ahí lo tenemos, con el escaramujo, que se puede ver natural, ¿eh?, qué maravilla. Alberto, ¿por qué no nos habla también de los proyectos que tiene Futuro, que puedan participar también tus clientes y amigos? Pues, Elena, pues nos vamos a ir de vacaciones, muy pronto, pero a la vuelta, en marzo, vamos a organizar una cata de Montilla Moriles, de Bodegas Toro Albalá. Va a ser una cata increíble, nos prometen que vamos a catar vinos súper viejos, viejísimos, añadas muy difíciles de probar, de amontillados, olorosos y Pedro Jiménez de postre, pues, como reliquias que tenemos aquí, con 50, 80, 100 años de vejez. Y va a ser una experiencia muy, muy buena. El tema dirigida es a cata. ¿Profesional es esto o puede venir todo el que quiera? Puede venir todo el mundo que quiera, todo el mundo que quiera y que tenga inquietud en conocer este tipo de vinos, que son vinos súper especiales elaborados aquí. Y cualquiera que conozca, pues, sabe que eso son joyas. Son joyas que tenemos en Andalucía. ¿Dónde hay que reservar? Porque me imagino que estas cosas son también aforo limitado, ¿no? Sí, bueno, van a ser plazas muy limitadas. Pues, nosotros estamos en Instagram, en la bodega del Cantinero, en Facebook. Y también, pues, tenemos una página web, www.labodegalcantinero.com. Tenemos un correo electrónico y nos pueden seguir en todas las redes sociales, que ahí comentaremos y publicaremos todos los eventos que vamos a ir haciendo en este año. Bueno, hemos comenzado el 2023 hablando de gastronomía. Yo creo que va a ser un buen año, ¿no, Alberto? Yo espero que sea como el 2022, ni más ni menos. Salud es lo importante para poder seguir trabajando y atender a nuestros clientes como se merecen. Y que sea, no queremos ni mejor ni peor. Es que vaya igual. Si va igual, yo creo que todos, más o menos, vamos a, aquí en Marbella, vamos a trabajar bastante bien. Bueno, Alberto, que estamos encantados, tú sabes, de venir aquí. No nos tenemos que dejar tanto tiempo. Ya, cara a la primavera, haremos un reporte aquí con esos platos primaverales ya de la temporada. Y ahora, pues, quedamos con esa seta y esos productos que son ahora de kilómetro cero, como nos ha dicho. Que como va a ser lo mismo de kilómetro cero, a que tenga muchos kilómetros andados ya esos productos. Nada que ver, Alberto. Muchas gracias por la pinta. A ti, Elena. Un placer. Gracias por venir. Felicidades por toda tu trayectoria profesional, que eres genial. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Estamos aquí en la bodega del Cantinero. Presentaros este plato de temporada. Son unas ánculas de monte. Con pluma ibérica de jabú de 5 j. Reducción de frutas. Reducción de Pedro Jiménez. Puré de patatas con un globo trufado y un crujiente de panoría. Algo único. Algo único. Felísimo. Y de temporada. Ahí en el patio de los sueños dijo Manuel escuchar. Tierra, luna, sol y aire, tierra en el libre colma. Que huelen las melodías, que afrolen los sentimientos. En el patio de los sueños es imposible callar. Seguida, guía. Tierra, llora conmigo, guitarra rigue conmigo. Eres mi fiel compañera cuando yo estoy contigo. Tú estás conmigo